Y vamos a empezar con el tema que es la base, el núcleo de la geobiología, que son las radiaciones telúricas. Entonces, ya las mencionamos, vamos a recordarlas. Las radiaciones telúricas, es decir, las que alteran la bioenergética planetaria y la vida sobre superficie, son las venas de agua subterránea, las fallas geológicas, las redes de Harman y Currie, y lo que llamamos chimeneas telúricas y vórtices energéticos. ¿Cómo podemos determinar qué pasa, qué sucede con las radiaciones telúricas? ¿Qué efectos tienen justamente sobre la vida en la superficie de nuestro planeta? Y no solo la vida, sino también con las estructuras que la ciencia occidental llama inanimadas. Entonces, en la naturaleza vamos a ver que hay efectos en el paisaje, efectos en la vegetación, efectos en la fauna. Todo esto vamos a ver cómo observarlo, cómo detectarlo. En las construcciones, específicamente la geobiología está integrada en la bioarquitectura, una arquitectura amigable con la vida, entonces le importa mucho cómo afectan a las construcciones. Lo que se llaman las patologías, las enfermedades de las construcciones, como pueden ser rajaduras y humedad. En el equipamiento, es decir, de alguna manera los artefactos, los aparatos electrónicos que tenemos en nuestras viviendas y en las construcciones en general, también son afectadas por estas radiaciones. Aumenta el desgaste, aumenta la corrosión. Por ejemplo, nosotros a diario vemos situaciones en las cuales se instala un termotanque nuevo, un calentador de agua, y resulta que como está mal ubicado, la corrosión hace que al año ya no sirva, ya haya que tirarlo prácticamente. Mal funcionamiento de los artefactos, especialmente artefactos muy sensibles de dinamismo electrónico, como pueden ser los sistemas de alarma. Se disparan solos, por ejemplo. O centrales telefónicas que no entran. Después, comportamiento de las personas. Habíamos visto que había comportamiento también en el mundo animal, en el mundo vestal. Afecta a la salud. Afecta al comportamiento, como les explicaba Lilia la vez pasada, del tema de las conductas de las personas. Y en el confort, en la percepción de lo que llamamos el confort ambiental. Entonces, es muy importante, dentro de las ramas actuales de la ciencia occidental, que se llaman psicología del ambiente, o psicología ambiental, y antropología del espacio. Bueno, vamos a las venas de agua. Durante mucho tiempo, los geólogos nos discutieron que las venas de agua era un mito de la radiestesia. Bueno, aquí tuvimos la oportunidad de visitar una de las cavernas más grandes del mundo, que está en Cuba. Todo el subsuelo de Cuba está perforado por cavernas. Siguen el mismo sistema de los cenotes mayas en México. Es piedra caliza, que ha sido agradada por el agua. En este caso, la cabana de Bellemar en Matanzas. Y ahí vemos un hermoso arroyuelo que corre por debajo de la ciudad de Matanzas. Pero no solo, porque también los geólogos a veces discuten y dicen las venas de agua subterránea solo existen en terreno calcáreo. No, no es cierto. En este caso, es una caverna que tuvimos la oportunidad de visitar con Lilia. La cueva del Cerro León es en Bariloche, que es una cueva iniciática de los Tehuelches, de los Tehuelches del sur. Y es un bolsón dentro de los restos de lava volcánica. Es decir, todo lo que es subsuelo igno volcánico ha tenido un discurso, un transcurso de la lava. Y la lava, cuando desaloja esos huecos, quedan burbujas o quedan túneles. Como se pueden ver también en todo el subsuelo de Rapa Nui, de la isla de Pascua, o de las Islas Galápagos. Se pueden visitar kilómetros directamente de túneles hechos por la lava en el subsuelo. Y cuando acumulan agua, tienen el efecto de agua subterránea. Lo mismo sucede a veces con las grietas. En determinados tipos de rocas, lo que llamamos fallas húmedas. Es decir, la vena de agua corre por debajo de piedras duras sin necesidad de que sean calcáreas. Algo muy interesante es que este efecto que estuvimos viendo de las venas de agua subterránea, han sido trabajados. La vez pasada habíamos hablado de una tecnología que recién ahora estamos reconstruyendo en base a la sabiduría que se conserva, especialmente en los pueblos más alejados de la civilización occidental y en los textos y en la observación también de las obras de pueblos milenarios de todo el planeta. Aparentemente ha habido una tecnología del agua subterránea que desconocemos sus efectos. En el caso de Coricancha, de Cusco, hay cinco venas de agua subterránea que fueron canalizadas por debajo del templo y afloran, en este caso como si fuera una serpiente de dos cabezas y otras dos más y otras que no se sabe dónde están llevando su agua. Pero evidentemente tenían un efecto bioenergético podríamos decir sobre las personas que asistían a las ceremonias. Aquí vemos, esto no es un estudio geobiológico, que es un estudio de los arqueólogos, de la presencia de venas de agua subterráneas naturales y canales de agua artificiales debajo del gran centro ceremonial de Chavín de Huántar. Lógicamente, la interpretación ortodoxa de la arqueología es que estos canales de agua que cruzan por debajo del lanzón, por ejemplo, eran producir ruido de agua y producir un efecto psicológico sobre las personas. Patricio había hablado del ruido blanco, el agua en movimiento produce ruido blanco y el cerebro trata de encontrar patrones, entonces sirve para, por ejemplo, profetizar, es decir, el cerebro buscando esos patrones vuelca información externa al interior, esa información caótica, y la ordena de acuerdo a contenidos subconscientes, que se puede estar conectando con el inconsciente colectivo o con otros aspectos sutiles de la conciencia humana. Pero, además, para la geobiología, la canalización del agua subterránea se ha investigado a nivel mundial y tiene que ver con efectos bioenergéticos justamente en determinados puntos ceremoniales. Esto también se da, lo estudió mucho un arqueólogo norteamericano, Alan Colata, en Tihuanacu, en el Pumapunku, que también tiene una canalización de agua. La interpretación de Alan Colata es un poco distinta y muy interesante porque se acopla un poco también con el tema geobiológico. Alan Colata, por supuesto, lo asigna a toda la creencia de los constructores de Pumapunku, asocia el movimiento del agua debajo del templo por vía artificial para producir un efecto pluviolátrico, es decir, para poder atraer lluvias. Y la geobiología dice ojo que el agua, como vimos, la molécula de agua es bioresonante, puede tener un efecto incluso atmosférico. Entonces, no sabemos si realmente no eran artefactos que funcionaban para atraer la lluvia. En el caso de las fallas geológicas, bueno, las vemos a diario, esta es una foto que tomamos yendo cerca de Río Bamba, en Ecuador, donde las fallas geológicas incluso están señaladas en el camino porque hay peligro, como hay movimientos sísmicos periódicos, de que haya una grieta y no se haya alcanzado a informar. También en el terreno donde uno puede construir, incluso en terrenos donde no hay actividad sísmica pueden producirse estos deslaves por la lluvia y el punto más débil es la falla geológica. Es decir, el quiebre en la estructura del terreno, como habíamos dicho, que es la definición que da la geobiología de falla. Otra situación interesante es cuando la falla geológica además está rellena por cuarzo. Si ustedes ven, aquí es en nuestra provincia de Córdoba que tiene muchas fallas geológicas con cuarzo y constituyen lo que nuestros indios comechingones llamaban las antenas de la tierra, es decir, los puntos de contacto entre las fuerzas de la tierra y del cielo. Y son particularmente importantes para los ceremoniales pero no para viviendas. Recuerden esto que para la geobiología es importante. Una vivienda tiene que ser permeable a todo tipo de radiaciones, tiene que respirar, tiene que favorecer la vida saludable. En cambio, los centros donde uno va a tener estados especiales de conciencia es una energía muy fuerte que no todo el mundo puede manejar como vamos a ver y a su vez no es aconsejable como vivienda. En todo el planeta los sacerdotes nunca vivían en los templos, los templos eran para los dioses solamente. Otro fenómeno interesante que estudia la geobiología relacionado con las fallas geológicas es lo que Paul de Beru llamó las luces terrestres. Aquí entramos dentro de la fenomenología OVNI. OVNI entendido como objeto volador identificado. Para la geobiología las luces terrestres son esferas de plasma. Plasma es un estado recién hablábamos de las cuatro fuerzas fundamentales admitidas por la ciencia occidental y también hablamos de los cuatro estados de agregación de la materia por decir así. Sólido, líquido, gaseoso y plasma que sería lo que antiguamente se llamaba fuego. Es decir, el plasma es un gas ionizado totalmente desmembrados los átomos en sus núcleos y sus electrones. Es como una sopa energética y es luminoso el plasma. Por eso hay unas famosas esferas de plasma que se usan en decoración pero tienen un alto nivel de energía y se dan especialmente cerca, son muy difíciles de fotografiar en este caso es un estudio que se hizo en el centro de Italia de la aparición de estas luces terrestres y tienen que ver con fallas geológicas que además tienen cuarzo que además están en zonas sísmicas que además están en zonas donde se dan tormentas eléctricas muy fuertes donde además hay radiación ionizante y por lo tanto hay ionización del aire y la presencia de hidrocarburos todos esos factores se suman para que aparezcan las luces terrestres especialmente antes de los terremotos así que es muy probable que se vean incluso antes de las erupciones volcánicas cerca de los volcanes y por supuesto los ufólogos lo asocian a platos voladores a naves extraterrestres que no es el caso de la geobiología en nuestros estudios hemos tenido la oportunidad de encontrar dos casos muy interesantes uno en la provincia de Jujuy allá por los 80 tuve la oportunidad de establecer un diálogo con una familia en una cuesta cerca de Jujuy que se llama Cuesta de León y ellos narraban la presencia de estas luces que bajan desde el cerro son como esferas del tamaño de una pelota de fútbol luminosas que se acercan se acercan a la casa a veces atraviesan la casa a veces se detienen delante de las personas y después se van y el otro caso fue una especie de entrevista que tuvimos también con una familia tradicional cerca de Tafí del Valle en Tucumán en la provincia de Tucumán de Argentina y el relato era muy similar también bajaban estas luces del cerro y también interactuaban cerca de las casas en última instancia recuerden siempre no tocar estas esferas porque hay gente que ha fallecido y hay gente que ha sufrido graves descargas con problemas para toda la vida en su sistema nervioso lo interesante más allá del relato fíjense acá hablaríamos un poco de lo que Patricio llama apofenia es decir el relato asociado con una percepción entonces dijimos que los ufólogos lo van a asociar con naves extraterrestres y es probable que algún este algún canalizador hasta reciba mensajes de los extraterrestres que están dirigiendo esas naves la ciencia occidental y la geobiología hacen su interpretación física plasmática de este fenómeno y los pueblos tradicionales en los dos casos pese a que están separados casi mil kilómetros de distancia lo asociaron con espíritus de mineros fallecidos es decir en la cercanía de la aparición de estas luces hay minas abandonadas en esas minas han ocurrido derrumbes y en esos derrumbes ha fallecido gente entonces son relatos que explican la presencia del fenómeno quizás quizás estos fenómenos y esta bioenergética que a nuestro entender percibían perfectamente y perciben actualmente muchas personas que están conectadas con la naturaleza les decía que había sido una tecnología que todavía no sabemos interpretar por ejemplo el año pasado se presentó un paper donde relacionaban los lugares sagrados de los incas con fallas geológicas la explicación de la arqueología oficial es que era por facilidad constructiva es decir el aprovechamiento de la piedra suelta que dan las fallas geológicas la posibilidad de escurrimiento de las aguas a través de las fallas en caso de lluvias fuertes y en el caso de Machu Picchu ciertas estructuras subterráneas que están sobre derrumbes de estas fallas como puede ser el templo del cóndor o la tumba real etcétera etcétera pero eso no termina de explicar todo porque una cosa es aprovechar la facilidad que dan las piedras sueltas por decir así de una falla y otra cosa es buscar específicamente un lugar lleno de fallas y tenemos ejemplos de lugares donde las piedras no se aprovecharon de las fallas sino que se trajeron de kilómetros de distancia como ocurre con Ollantaytambo donde hasta incluso se desvió el río para poder traer rocas de una cantera que está enfrente a decenas de kilómetros de distancia entonces fíjense cómo está cruzada Machu Picchu por las fallas geológicas recuerden que sobre las fallas geológicas tenemos mayor campo eléctrico tenemos mayor ionización del aire presencia de gas radón y todo asociado con alteraciones de la percepción también si no nos explica que teniendo técnicas tan avanzadas como tenían en el caso de los incas antisísmicas hayan construido su templo principal sobre una de las fallas geológicas más fuertes de la ciudadela y que haya sufrido estos daños pero desde el punto de vista de la geología aplicada a la arquitectura sagrada esto es similar a lo que veíamos con la descarga de rayos es decir es un precio a pagar por un lugar fuerte es un lugar de poder y el tema de los daños que recibe por sismos o por descarga de rayos son secundarios frente a los beneficios que tienen para la práctica religiosa ceremonial aquí vemos el estudio un poco más extendido de las fallas geológicas regionales y hay algo muy interesante a ver si puedo correr hacia este lado vemos que hay una gran falla geológica la que está en blanco que viene desde Copacabana Isla del Sol y continúa un poco antes de Cusco cerca de Piquillacta y esto coincide con la famosa ruta de Viracocha señalada por Millavillena es decir hay muchos factores que se suman para poder tener un lugar de poder o trabajar en este caso con líneas rectas con ceremoniales relacionados con peregrinaciones y que tienen que ver con el manejo también de estas fuerzas entonces hay una orientación de cada una de las fallas geológicas y a qué sistema pertenece otro ejemplo de cómo aprovechar una falla geológica desde el punto de vista bioenergético no necesariamente constructivo esto es una estructura natural modificada por el ser humano esto está en Kenko Chico Kenko Chico es un lugar astronómico religioso cerca de Kenko grande del Kenko más conocido y lamentablemente no se explora lo suficiente y aquí tenemos una tiana que habíamos hablado la vez pasada como punto de observación astronómica pero está justo en el eje de una falla geológica algo parecido hacían los chinos también Nahuel lo mencionó para los chinos las fallas geológicas representan el aliento del tigre mientras las venas de agua subterránea representan las venas del dragón y solamente el emperador y los sacerdotes principales podían manejar esas fuerzas entonces el emperador podía ponerse tranquilamente el emperador chino podía ponerse tranquilamente sobre una falla geológica y aprovechar esa energía que para otros es dañina y lo mismo quizás sucedería en el mundo andino con sus amautas como sabemos que es un punto de observación porque en estas piedras hay orificios en los cuales se ponían varas que servían como referencia para la alineación con puntos de la topografía en el horizonte y la salida y la puesta de distintos astros pasamos a las famosas redes de Harman y Currie antes de irnos a estas redes no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer con respecto a las venas de agua y a las fallas geológicas buenas noches claudio quería consultarte que no no he entendido muy bien este cuarzo que acciones o que provocaría eso no he comprendido muy bien bueno esto esto responde también si disculpa perdón porque me ha llamado la atención unas piedras que he visto en Zampaya que está al frente de la isla de la luna y son como no conozco mucho de piedras pero eran como piedras o elementos blancos dentro de las piedras con las cuales habían construido y cuando consulté a los comunarios que es esto inicialmente lo probé pensé que era sal y no lo era y luego consulté y me dicen que ellos tradicionalmente denominan a la grasa de la piedra y me llamó mucho a una amiga que es conservadora y conoce un poquito más de piedras le dije que es parece cuarzo me dijo una foto que le mostré pero por eso me interesaba que ocasionaría el cuarzo me llamó mucho la atención nunca había visto piedras con estos elementos a ver si me dejas busco en algún archivo tengo una foto de un edificio también de origen incaico que tiene cuarzo incorporado es muy interesante lo que dice y dices que le llamaban la grasa de la piedra sí yo consulté con los comunarios y me dijeron que los papás de ellos les habían indicado de que esos decían que era la grasa de la piedra porque yo como se encontraba al centro antes de consultarles yo asociado a que era como el corazón de la piedra no así mi impresión fue inmediata pero cuando ya les consulté me pareció muy interesante escuchar eso la grasa de la piedra lo que también a mi entender puedo entender que tenía vida como ya muy interesante por la asociación con la palabra viracocha que bueno ha tenido distintas interpretaciones pero una de ellas es justamente la grasa sobre el agua entonces puede tener que ver con un origen y por otro lado titicaca el peñón de estaño puede tener que ver con las fotos si quieres te la muestro ahora te muestro la mía esto está en el norte en el norte de Argentina en una zona que tuve la oportunidad de explorar que por supuesto los arqueólogos oficiales me dijeron allí no hay nada y bueno ese nada son estas hermosas estructuras incaicas lo sabemos por los vanos trapezoidales por los muros antisísmicos inclinados y están adorando este volcán que se llama Coyahuayma que en la zona le dicen la princesa y fíjate aquí hay una franja de cuarzo esto está a más de 4000 metros de altura qué sentido tiene hacer esta construcción y en un lugar que uno diría bueno aquí hay vida de supervivencia este elemento de lujo de mandar esta guarda de cuarzo entonces evidentemente el cuarzo tiene que ver con algo bioenergético que a nosotros se nos escapa pero la ciencia lo que sabemos del cuarzo el cuarzo es un cristal de sílice y tiene distintos efectos desde efecto fotoeléctrico hasta efecto piezoeléctrico lo que sucede con el cuarzo dentro de las fallas geológicas es que ese efecto piezoeléctrico significa que cuando es sometido a presión emite electrones es decir es como un transistor por decir así cuando antes de un terremoto empiezan a moverse sectores de la tierra que van presionando sobre las fallas y eso hace que el cuarzo emita campo eléctrico ese campo eléctrico es percibido por animales muy sensibles de hecho en Estados Unidos en los laboratorios de de predicción de terremotos tienen anguilas eléctricas en peceras porque esas anguilas perciben mucho la variación del campo eléctrico y lo mismo sucede con los caballos los caballos vuelven locos las llamas también y las vicuñas mucho más que las llamas perciben estas alteraciones y se ponen muy nerviosas y creo que era la mamá de Vale que nos contaba que después de un gran terremoto había quedado sensible porque el tema bioenergético funciona a veces como como las alergias cuando uno tiene un shock por ejemplo un shock químico después queda alérgico a esa sustancia química desde el punto de vista bioenergético cuando uno recibe un shock de energía después queda hipersensible a ese mismo tipo de energía por eso en el mundo andino eran muy valorados los chamanes que sufrían la descarga de un rayo porque de alguna manera quedaban conectados con la energía de enlace entre el cosmos y la tierra si Vale ibas a comentar esto te quería mostrar Claudia perdón ah Pacha perdón perdón si es esto la foto que estoy compartiendo para que veas que es simplemente una porción de la piedra y eran varias piedras fíjate son como yo lo asumí como un corazón son son geodas son geodas las geodas son cristalizaciones si son derivadas del cuarzo si es cuarzo ahora que hacen ese tipo de piedra no sé pero bueno algunos amigos dirían que esas piedras pueden llegar a ser artificiales pero bueno habría que hacer un estudio químico más completo pero si es cuarzo la presencia del cuarzo era como vimos valorada en estas culturas y las casas son muy parecidas a las que muestras de piedra por eso se conoce este lugar si si eso no es la isla del sol no es de la isla de la luna al frente se llama Zampaya está en el lago también las riberas del lago muy interesante muy lindo es muy lindo el lugar es patrimonial es arquitectura en piedra y es súper interesante bueno buenísimo gracias vieron como todos aprendemos si no se buenas noches a todos para hacer algún aporte ¿no? sí simplemente también o sea como el entorno por ejemplo desde la visión occidental por ejemplo la consideran como un como un objeto ¿no? y es por eso que se puede hablar de qué sé yo de fracturas y toda la cuestión pero eso es la percepción eso es la visión cuando hablamos de sujeto de sujeto a sujeto o sea para el para el zona o para el para el hombre andino por ejemplo el entorno no es una cosa ¿no? en primer lugar ¿no? sino es parte misma tiene también vida puede llorar puede cantar se alegra ¿no? y eso sería uno y la otra es que por ejemplo en la isla del sol en la isla en 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 Tijuanaco en Machu Picchu por ejemplo estas estas fuentes de agua por ejemplo nunca se acaban ¿no? nunca se acaban porque se habla mucho de la crianza del agua no sé si usted ha escuchado eso ¿no? entonces justamente lo que llama la atención es en este en Cusco ¿no? en Cusco por ejemplo lo que usted estaba mostrando por ejemplo nunca se acaban nunca se acaba el agua y todos se preguntan ¿pero por qué nunca se acaba el agua? porque en realidad los abuelos los ancestros practicaban la crianza del agua bueno es un grato muy largo yo puedo compartir eso pero simplemente es como un aporte ¿no? para ver también la relación ¿puedes explicar brevemente lo que es la crianza del agua? ¿es una ceremonia? ¿es una práctica? sí es una práctica es una práctica es un diálogo ¿no? es un diálogo por ejemplo entre el Hanan la parte de arriba donde están las constelaciones estelares el Kai donde nosotros estamos ¿no? y el Uku prácticamente lo que está debajo de la tierra lo que usted llama las venas de agua ¿no? entonces hay una interrelación entre las tres ¿no? y es también considerado como un ser como un ser ¿no? como un ser cósmico como un Zuna Apacha porque un Zuna es una es una persona ¿no? pero cuando hablamos de Zuna Apacha ya es este es un ser que es un ser consciente ¿no? de toda esta interrelación de estos tres entes sistémicos yo diría ¿no? es por eso que ahí en ese contexto podemos hablar de la crianza del agua sí gracias muy interesante y esto lo asocio con las corrientes nuevas que hay dentro de la geobiología que no están muy bien vistas por la ciencia oficial y que interpretan como tú dices estas entidades como seres vivos entonces que las venas de agua por ser receptoras de información tienen conciencia como vamos a ver que las chimeneas telúricas tienen vida y tienen conciencia y que los vórtices energéticos también entonces hay una corriente dentro de la geobiología que le asocia vida y conciencia también a estos elementos geológicos que hasta ahora se han considerado inertes por eso pienso yo que se está a punto de una revolución de las ciencias en general y abrir un poco el concepto de ciencia hacia lo ancestral gracias Claudio no gracias a ti bueno seguimos estábamos es un aporte más sí eh Huiracocha es un personaje muy importante es un concepto fundamental dentro del principio andino Huiracocha es fuego de agua o agua de fuego es decir son las dos fuerzas más opuestas dentro de los cuatro elementos es decir si la vida es agua tierra fuego y aire la oposición mayor es entre el fuego y el agua y eso es Huiracocha entonces este Huira tiene que ver con el fuego y el fuego donde se archiva se archiva en la grasa por eso es que se le ha traducido desde ahí entonces esta esta Huira es donde está la energía de vida que incluso por ejemplo hay en el caso de Bolivia y Perú gente que es capaz de sacarte el Huira y te quedas medio muerto como un zombie y es decir aunque lo hacen una forma digamos de aprovechamiento en el último caso es un negocio es decir le sacan y le dicen bueno tienes que pagar tal cantidad y te vuelvo a poner que es una o sea es una práctica que ha sobrevivido que lamentablemente se utiliza pero lo interesante perdón un vampirismo sí algo así una especie de vampirismo entonces pero bueno esa es solo la referencia para ver cuál es la importancia del Huira cómo es la es la es la es la es la fuente o es la uno de los elementos fundamentales para la vida entonces por eso es que es la esta denominación y la utilización no que no se diga fuego directamente sino que se utiliza Huira porque de hecho en en la puna argentina se usa en los rituales el cebo de llama claro en todos todos los andes bueno ese y la la otra era sobre el Capacñán o este camino inca o este sendero supremo que que está a 45 grados del eje de la tierra y que atraviesan varias ciudades entonces como tú decías efectivamente está sobre una plaga tectónica está sobre una falla geológica y esta falla geológica lo que yo digamos es mi teoría lo que yo quiero estoy aportando es que sobre esas hay una serie de intihuatanas es decir de de menires de piedras basálticas que están como puntales sobre la tierra y es decir que están amarrando el sol o los rayos cósmicos eso es intihuatana guatana es amarrar intisol entonces amarran es decir recogen toda esa energía y la meten dentro de la tierra y por qué justamente está en este lugar porque ahí está la falla tectónica entonces mi teoría es de que ellos sabían de la existencia de esta falla y lo que han hecho es meter energía para evitar que se desplace para que se abran las placas porque se sabe que por ejemplo si se ocurriera otro terremoto como en Chile que llegó a los 11 grados de Richard el continente se podría separar en dos entonces para evitar eso ellos meten estos puntales energéticos los los geólogos incas meten esos puntales llamados intihuatanas que no son simplemente lugares de adoración como suelen decir los antropólogos o simplemente lugares para recoger el sol sino que están puestos con un propósito con un fin mucho mayor que es evitar la ruptura y el desplazamiento de las placas tectónicas y se podría hacer una situación compleja como una copuntura si de hecho es el tema que va a desarrollar Nahuel con geopuntura acupuntura de la tierra bueno si no hay algún otro comentario continuamos bueno estábamos con el tema de las redes las famosas redes de Harman y de Currie que son más sutiles que las venas de agua y las fallas geológicas entonces la la trama de la red Harman es como si fueran paredes de energía que están separadas dos metros en el sentido norte sur y dos metros cincuenta aproximadamente en el sentido este oeste corren como los paralelos y los medidianos por decir así entonces en cualquier espacio tenemos aproximadamente cada dos metros y medio una de estas líneas y las curries corren en sentido intercardinal es decir de noroeste a sudeste y de noreste a sudoeste y están separadas unos cuatro o cinco metros de distancia y tienen un espesor de unos 40 centímetros las de Harman unos 20 centímetros entonces esas líneas mientras haya una sola no hay problema el planeta es la red de energía de la Pachamama o de Halpamama como aclaraba la vez pasada el profesor y cuando se superponen cuando se cruzan si tenemos un efecto sinérgico que nos da el doble o más de energía de la que lleva cada una de estas líneas y se produce un cruce geopatógeno en este caso hemos ejemplificado con una imagen de un cuarto una cama y sobre la cama una persona esa persona está durmiendo todos los días sobre lo que nosotros llamamos un cruce triple es decir se cruzan dos líneas de harman y una vena de agua subterránea en este caso esta persona desarrolló un cáncer de riñón las venas de agua resuenan con los líquidos del cuerpo especialmente con el sistema circulatorio vejiga riñones etcétera y la falla geológica le pasa cerca de la cabeza pero bueno eso a lo sumo podrá afectarle psicológicamente entonces este es lo que nosotros no vemos habitualmente y que se puede detectar con las técnicas que vamos a ver más adelante pero que hay personas que por ejemplo las ven estas líneas y de hecho la geobiología cree que hay ciertos tipos de animales que tienen en el rango de frecuencia de su percepción pueden llegar a detectar estos puntos que son geopatógenos es decir que producen enfermedades si uno está largo tiempo sometidos a ello bueno este es el estudio de un terreno como ya habíamos visto lo principal es que entiendan que no necesariamente las líneas de Harman son perpendiculares 90 grados sino que cada zona puede estar distorsionada y son aproximadamente paralelas nunca se cruzan pero pueden haber variaciones regionales de acuerdo a la presencia de fallas geológicas o venas de agua que las distorsionan en esa zona y afectan también al crecimiento de plantas y a los materiales de construcción otro fenómeno que estudia la geobiología son las chimeneas telúricas las chimeneas telúricas son como columnas que conectan las fuerzas de la tierra con las fuerzas del cielo esas columnas mantienen el equilibrio bioenergético entre ambos niveles y a veces se traducen como en este caso fíjense hay una diferencia esta medición la hicimos hace más de 25 años y esta la habremos hecho hace 15 años son distintos lugares y aparecen estos círculos que algunos lo atribuyen a descenso de ovnis otros otros les llaman los círculos de las hadas están en todo el planeta hablando con agrónomos que han estudiado el fenómeno dicen que hay colonias bacterianas que se esparcen por todo este círculo pero incluso llegan al punto de haber mutaciones genéticas en el pasto uno lo ve porque por ejemplo el pasto en vez de ser verde es blanco o crece más alto como se ve aquí que en el centro o que resto de los lugares entonces hay efectos de radiación y efectos químicos presentes esto es la manifestación de la presencia de lo que geobiología llama chimeneas telúricas que es uno de estos fenómenos que actualmente se están estudiando si son realmente seres vivos la rama que lo estudia que se apoya en la bioenergética humana habla de seres del campo etérico es un nivel un poco superior al físico perceptible por el ser humano y aquí vemos cómo influye sobre el resto de las radiaciones de Harman y de Currie y otro fenómeno son los vórtices que también se les asocia con ciencia y que forman como espirales son en realidad cilindros que miden decenas de metros de alto y que en plantas sobre la superficie forman estas espirales en este caso tiene cerca de 12 metros de diámetro y que se acoplan a veces uno que gira en un sentido y otro en otro formando pares que podríamos llamar masculino y femenino y aquí les traje como ejemplo una roca de la zona de Tulipe del norte de Ecuador donde tuvimos la oportunidad de estar también y donde sus pictografías abundan las espirales y que incluso los aborígenes de Australia que representan estas espirales en las piedras ellos lo asocian a vórtices que están debajo de la tierra es decir a remolinos incluso en zonas desérticas pero que están asociados siempre con la presencia de agua subterránea recién nos consultaban por el tema de las anomalías gravitatorias y bueno esto es Uruguay esta es la república oriental del Uruguay y un mapa de anomalías gravitatorias es decir donde la fuerza de gravedad es mayor o menor que el punto medio correspondiente a ese país y se mide en miligalua lo curioso cuando uno se encuentra con esta distribución es que en Uruguay aparece este manchón rojo que haciendo un eco de las palabras de Atahualpa prolongando el Capacñán o la ruta de Viracocha alrededor del planeta como un anillo hablábamos al principio de los anillos de Gaia o de los chumpis de Pachamama bueno llega a este punto pasa por este mismo punto este punto está en una zona cercana a Cabo Polonio Playa Esmeralda que está ahí y los científicos suponen que es una masa metálica hundida debajo de la placa continental aparentemente es un meteorito muy antiguo un asteroide que ha golpeado la tierra en algún momento y quedó ahí y las empresas mineras le tienen los ojos puestos para ver su explotación cerca de este punto está Salto que es un punto bioenergético muy fuerte y pertenece a lo que se llama una línea ley una línea ley es una alineación de lugares sagrados y esta misma línea pasa por Capilla del Monte en Argentina que es un lugar también de mucho avistaje de ovnis y por el Cerro Uritorco y pasa también por la Serena en Chile esta es la zona de Chimborazo en Ecuador en Ecuador y este es un mapa de magnéticas asociado con fallas geológicas lo que habíamos visto al principio de cómo altera la bioenergética en superficie bueno pasamos a cómo detectar estas cosas más allá de los instrumentos electrónicos que hemos mencionado y vamos a ver algunas variedades más cómo hacían los antiguos dijimos que los pueblos andinos tenían una tecnología muy avanzada para la detección de estas formas geobiológicas y que muchas personas pertenecientes a los pueblos originarios conservan esa percepción pero quizás no la pueden focalizar mejor dicho no la pueden individualizar como para traducirlo en las palabras que a veces la ciencia occidental requiere entonces cuando uno quiere percibir directamente en un lugar la bioenergética relacionada con lo geobiológico yo les hice este ordenamiento que hay que tener para no no condicionarse de alguna manera porque a veces a uno le hacen un comentario y entonces la mente es muy rápida y puede cambiar la percepción por eso lo principal es la primera impresión es como el amor la primera impresión es la que vale la que no engaña y esa primera impresión es emocional lo que tienen que hacer cuando ustedes llegan a un lugar ya sea una casa un lugar que están pensando si lo van a alquilar o van a mudarse a ese lugar o si quieren estudiar un lugar sagrado lo primero es la primera impresión se sintieron bien se sintieron mal quisieron salir corriendo les espantó había algo no sabían qué pero no les gustaba se sintieron contrariados esa primera impresión es lo fundamental es lo que define el lugar pero teniendo en cuenta que no hay nada absolutamente objetivo es decir todo es la interacción del entorno con uno mismo como recién decía el hermano no hay un límite fijo entre el ser y el entorno es todo lo mismo entonces pero de esa captación vale mucho la impresión general lo siguiente es la observación que es racional es empezar a ver qué cosas se mueven que lo vamos a ver ahora en detalle de ver algunos síntomas por decir así teniendo el lenguaje médico para poder hacer un diagnóstico lo siguiente es la sensopercepción es decir es la información que nos transmiten los sentidos y cómo la percibe nuestro cerebro es decir cómo la traduce en imágenes por ejemplo Patricio les habla de pareidolia bueno la pareidolia es una sensación es decir un impacto puede ser visual o puede ser auditivo u olfativo y el cerebro lo asocia inmediatamente con una forma porque busca patrones conocidos a través de ello pero esa información de alguna manera nos viene de una afuera que como decíamos está interrelacionado con nosotros lo siguiente y muy interesante que esto ya se los anticipó Nahuel es la propriocepción es decir así como tenemos órganos sensoriales externos hay órganos sensoriales internos es decir hay sensaciones que nos permiten movernos a través de las distintas circunstancias como la sensación de calor de frío de equilibrio para saber si estamos posicionados en vertical o estamos horizontales tenemos una percepción a través del campo gravitatorio especialmente en los líquidos del oído interno que nos dice cómo estamos a nivel de desequilibrio y una serie de sensaciones internas que están asociadas con la buena salud inclusive entonces un poco cuantificando lo que les había anticipado Nahuel tenemos sobre las venas de agua subterránea sentimos esa sensación de frescor e incluso algunos empiezan a segregar saliva porque evidentemente es una percepción que el ciudadano occidental ha olvidado y que tiene que ver con la supervivencia entonces es probable que los Neandertal y los primeros Homo sapiens hayan percibido intuitivamente el agua subterránea a través de esta secreción salival las fallas geológicas nos van a producir inquietud tensión muscular de alguna manera lo mismo que le pasa a la tierra que está en tensión antes de un terremoto eso mismo se siente a través de esta percepción interna la red de Harman especialmente cuando uno la atraviesa se perciben como muros que uno va chocando esto se estudia mucho en un campo de la geobiología que es el de los accidentes automovilísticos cuando se sobrepasa el límite de los 80 kilómetros horarios las paredes de la red de Harman chocan contra nuestro sistema nervioso y nos hace desarticular desde el punto de vista de la orientación entonces eso puede favorecer accidentes porque a uno le fallaron los reflejos dicen bueno por algo fallan los reflejos sensación de pinchazo eso es la ionización ambiental se percibe como pinchazos en la piel la red de Curric que tiene que ver también con lo emocional se percibe también como densidad pero lo que produce es una falta de tono muscular nos baja la fuerza por eso nosotros en las clases cuando hacemos la prueba especialmente de los incrédulos los hacemos poner sobre un cruce de Curric y les damos lo que llaman un dinamómetro que mide la fuerza muscular para que vean que les bajó la fuerza muscular por mejores atletas que sean y las chimeneas y los vórtices energéticos producen esa sensación de remolino de mareos de vértigo como les conté que me pasó dentro de una de las chulpas de Siyustani en el caso de hay chimeneas ascendentes y chimeneas descendentes las chimeneas ascendentes uno siente la sensación de la cintura para arriba como que lo quieren llevar al espacio y las descendentes nos quieren llevar debajo de la tierra bueno habíamos dicho del tema de la observación pasada la primera impresión empezar a observar en el entorno qué es lo que sucede qué es lo que está fuera del rango de lo que podríamos llamar entre comillas normal en este caso fíjense este es un lugar muy alterado que encontramos en la costa de la provincia de Buenos Aires en Argentina donde los pinos crecen de esta forma incluso los vientos predominantes vienen del sentido opuesto el norte está en el sentido opuesto así que no se justifica que hayan crecido de esa forma hay árboles fulminados por rayos aquí vemos un eucaliptus que murió fulminado las hierbas crecen de un modo totalmente alterado incluso hay yuyos que no tendrían que haberse muerto porque esto era en pleno verano y sin embargo estaban secos también en construcciones cercanas vimos rajaduras que no se explicaban desde el punto de vista estructural evidentemente hay como inestabilidad en el suelo otra cosa a observar especialmente en construcciones que hace tiempo que no se habitan y que no han recibido mantenimiento son estas patologías que nos reflejan por ejemplo en esta zona evidentemente está sobre una vena de agua subterránea donde aumenta la cantidad de humedad y llega al punto de crecer una palmera en un primer piso y lo mismo aquí crece una planta muy común en nuestro territorio se llama palán palán que es una planta sanadora pero le encanta crecer sobre las rajaduras de las construcciones y fíjense tenemos cualquiera podría decir no esto debe ser una pérdida en el techo que ha producido humedad y eso ha hecho crecer las plantas pero aquí vemos una que está creciendo en la baranda de la terraza por lo tanto no se justifica en la azotea esto es en un campo también de la provincia de Buenos Aires una zona que permanentemente caen rayos entonces es una zona muy alterada que justamente la dueña del terreno lo había elegido para construir le dijimos no en zonas donde alguna vez cayó un rayo y más aún si han caído varias veces no construyes otra observación que se puede hacer son ya sea puntos calientes o puntos fríos es decir cuando ha nevado un punto que no se justifica por la sombra de un árbol o por otra razón si no encontramos otra razón física que en el suelo la nieve se haya derretido antes que en el resto del terreno siendo que el sol todavía no llegó a darle en ese punto estamos en presencia de un fenómeno geobiológico es decir hay algo ahí bajo la superficie que está dando mayor temperatura y lo opuesto también es decir lugares donde todo se descongela primero y ese punto queda frío y queda con hielo como sucede en algunos sectores de los techos de las casas cuando no hay otra explicación una vez más como sombra de un árbol otro fenómeno a observar es con mucha atención especialmente los famosos tumores de los árboles que en realidad son respuestas al árbol estos árboles han sufrido algún tipo de alteración especialmente la entrada de bacterias que les han producido alteraciones celulares y el árbol ha tratado de compartimentar la expansión de ese tumor formando estas estructuras entonces habitualmente son árboles que no en este caso es un plátano que no crecen bien sobre zonas de venas de agua por ejemplo entonces es común ver malformaciones en vegetales que están alineadas y esas líneas nos determinan o la falla geológica o la vena de agua subterránea por ejemplo a las palmeras les gustan las venas de agua así que no van a sufrir alteraciones sobre eso pero no les gustan las fallas geológicas entonces cuando una palmera está creciendo con alguna anomalía sabemos que está sobre una falla geológica en el caso de la provincia de Buenos Aires en Argentina es común que el acceso a los cascos de estancia es decir a las casas principales de los campos se haga a través de avenidas de árboles plantados todos de la misma especie y al mismo tiempo cuando uno observa que en esas avenidas hay zonas de árboles muertos de árboles con tumores o que baja la altura de esos árboles fíjense como paulatinamente va bajando la altura hacia ese punto es que ahí por allí pasa alguna línea de alteración que puede ser una falla geológica una vena de agua subterránea todo depende de la especie porque cada especie responde de distinta manera a esas radiaciones eso es lo que hay que estudiar pero sabemos que es una zona alterada los animales son grandes detectores de las fuerzas de la tierra por un lado las hormigas en este caso es una hormiga perdón una colonia de hormigas un hormiguero que se ha desarrollado sobre una falla geológica húmeda especialmente las venas de agua les gustan a las hormigas negras que nosotros llamamos las culonas que son corta hojas porque las plantas tienen unas sustancias que justamente las hacen desagradables a los insectos pero cuando la planta está creciendo sobre una zona alterada no puede fabricar esa sustancia y ahí aprovechan los insectos para comérselas entonces las hormigas negras han evolucionado de tal manera que buscan las plantas que crecen sobre las verticales de venas de agua justamente para poder comerlas con mayor gusto por decir así después tenemos los gatos los gatos son detectores fantásticos porque así como decíamos que el ser humano pierde constantemente iones positivos el gato los aprovecha de hecho se nutre energéticamente con los iones negativos que pierde el ser humano se carga positivamente que no es bueno a través de la pérdida de iones negativos y al gato le encanta aprovecharse de esos iones negativos que pierde entonces también busca los puntos que tienen mayor flujo de esos iones negativos por eso siempre hay que dejarse hacer gato puntura cuando uno está mal de algún problema de salud y el gato lo busca uno lo rasguña incluso lo muerde si uno se tira boca abajo en la cama va sobre la espalda y empieza a hacer como un masaje el gato está haciendo gato puntura es decir lo que está haciendo es ver donde tenemos ese conflicto energético ese nudo entonces es lo que ve es un es un punto de aire ionizado y lo que hace va a nutrirse de ese punto por eso también cuando estamos mal de las vías respiratorias los gatos se acercan y toman nuestro aliento cosa que fue mal interpretado en la edad media y pensaron que eran encarnaciones de brujas que tomaban el alma de las personas entonces ¿qué hicieron? mataron a todos los gatos y después vino a todos los gatos y después vino la peste bubónica porque no había quien controlara las ratas bueno acá vemos un ejemplo pobre chica evidentemente la cama no está en el mejor lugar porque los gatos están compitiendo por aprovechar ese sitio la vez pasada alguien comentaba del tema de las abejas y justamente las abejas se enjambran sobre habitualmente lo que buscan es el cruce de venas de aguas subterráneas también porque las abejas necesitan humedad necesitan la regularidad de la temperatura en invierno entonces cuando en una casa las abejas todos los años se enjambran y se saca el enjambrado y vuelven al año siguiente a hacerlo en el mismo punto es que ese punto está alterado como consejo nunca las maten pobres abejas que vienen en disminución en el planeta si ustedes llaman un apicultor y le dicen que hay un enjambre de abejas en sus casas agradecido se lo va a llevar porque para él es un tesoro y gana mucho dinero con con aprovechar un enjambre ya hecho y tiene todas las técnicas para hacerlo con la mayor seguridad aquí vemos justamente un camino de hormigas y como fíjense acá los hormigueros alineados al lado de este árbol este árbol está condenado evidentemente y aquí estamos en la provincia de Tucumán en Tafí del Valle justamente viendo cómo coincide con una vena de agua subterránea ahí estoy midiendo con una vara leyes que es una versión moderna de la horqueta de de Rabdomancia este árbol también está creciendo alterado es lo que llamamos un árbol telúrico y la alineación con los distintos hormigueros que han alcanzado proporciones gigantescas en este campo otros animales que les gustan los lugares alterados son los animales propios de de Lucupacha por decir así que son los animales que en la Biblia los llama impuros pero son animales electronegativos es decir que incluso se usan mucho para esto que decimos las enfermedades en el norte de la Argentina por ejemplo se usa mucho el sapo entonces cuando uno tiene un problema en algún órgano se apoya el sapo y absorbe el exceso de energía de fiebre podríamos decir de ese lugar son animales de sangre fría habitualmente esta es una iguana en Uruguay que ha elegido un lugar alterado lo mismo aquí vemos en una casa evidentemente si una iguana ha hecho un nido lo mismo ocurre con las tortugas cuando invernan no invernan en cualquier lugar sino que buscan un lugar justamente alterado que a ellas les favorezca lo mismo lo que nosotros llamamos los loros o cotorras barranqueros no hacen el nido en cualquier lado justamente buscan una bioenergética especial entonces cada especie se ha adaptado por eso decíamos que en la naturaleza no hay nada positivo ni negativo las cosas que pueden llegar a ser patogénicas es decir producir enfermedades en el ser humano pueden llegar a ser favorables para otras especies y tenemos lo que hay que observar en un lugar para saber si esta es una zona alterada si hay árboles fulminados por rayos si hay la presencia de hormigueros de hormigas negras si hay rajaduras que coinciden en la alineación con plantas que permanentemente nosotros trabajamos mucho con paisajistas y jardineros cuando en un cerco se muere una planta el jardinero la reemplaza se vuelve a morir la vuelve a reemplazar y se vuelve a morir evidentemente es una zona que a esa especie al menos no le favorece cerca de los pozos de agua que naturalmente están hechos sobre venas de agua subterránea o acuíferos se produce una alteración de las líneas por eso decíamos que las líneas no son ni rectas ni exactamente se cruzan a 90 grados árboles con tumores y accidentes repetidos por esta razón que les decíamos en geobiología a veces somos convocados por autoridades municipales para estudiar lo que llaman puntos negros puntos negros son los puntos donde la tasa de accidentes automovilísticos es mayor de la que correspondería y habitualmente no están ni en curvas ni en lugares peligrosos que haya que hacer una maniobra que favorezca un accidente sino que pueden ser tramos rectos y de repente aparecen puntos negros entonces el rol de la geobiología es detectar cuál es la fuente que produce esta interrupción entre el sistema nervioso central y los reflejos que favorecen los accidentes para eso bueno se usan métodos indirectos de medición de alguna manera la observación es un método directo pero hay formas indirectas de percibirlo en el caso este que mencionábamos de los accidentes automovilísticos se le ponen electrodos a un automovilista mientras maneja por esa zona y luego se estudia el electroencefalograma y se ve clarito la interrupción en determinado punto se hace dos o tres veces con distintas personas y siempre pasa en ese punto entonces hay una alteración evidentemente en el lugar que afecta directo al cerebro otra forma indirecta es lo que llamamos la medición de habíamos mencionado un poco de la diferencia de potencial entre ambas manos bueno eso es una medición que se hace con milivoltímetros en este caso bueno es la reacción que se tiene sobre una vena de agua subterránea y esa variación que nos dan los bordes del cauce y el centro donde tenemos la mayor presión hidráulica es decir donde el agua tiene más peso ahí se produce otro pico que lo capta el cuerpo humano o sea el instrumento de medición más sensible es el cuerpo humano entonces lo que hacen estos aparatos es simplemente traducir a un dial o un gráfico lo que percibe el cuerpo humano lo que pasa es que la mayoría de los seres humanos somos inconscientes a este tipo de fenómenos la información llega igual pero hay una interrupción en cierta estructura del cerebro que no permite que se manifieste a nivel consciente salvo que haya entrenamiento que es a lo que se dedica la radiestesia que la vamos a ver más adelante esto es uno de los instrumentos típicos para la comprobación científica de las radiaciones telúricas y es lo que se llama un georritmograma el georritmograma se basa en algunos principios análogos a los del detector de mentiras es decir son electrodos que lo que miren es la resistencia eléctrica de la piel y se interpreta que el ser humano tiene esta resistencia eléctrica igual que las membranas de nuestras células para protegerse de factores ambientales entonces a la izquierda vemos en un lugar neutro bueno acá se mide en miliomios por metro y se ha estabilizado en un determinado valor en una zona neutra cuando esa persona se la traslada a un punto ya detectado por radiestesia que es un lugar de cruces de radiaciones telúricas el cuerpo intenta regularizar su campo eléctrico y no lo logra y de hecho sigue alterado todo el tiempo bueno a este gráfico se le llama georritmograma es simplemente una comprobación no tiene ninguna aplicación práctica más allá de la comprobación científica porque evaluar cada punto lleva 40 minutos así que no se puede someter a las personas a este estudio porque en una habitación tendríamos que estar varios días para poder detectar cada punto una experiencia muy interesante la tuvimos en la ciudadela sagrada de los Quilmes en la provincia de Tucumán en Argentina es preincaica fíjense que hermoso diseño orgánico tiene esta ciudad totalmente adaptada a a las curvas de nivel del paisaje de las montañas y de la misma manera que los incas dejaban ciertos sectores con la roca madre porque de alguna manera representa una especie si vamos a aplicar una pareidolia como si fueran personas seres que van bajando la montaña fíjense estas estructuras y forman parte del sector sagrado al menos por las cosas que se encontraron y los enterratorios se asocia con el área sagrada de la ciudad debajo de la estructura mayor de este lugar hay justamente una falla geológica perdón donde hay una caverna en esa caverna se encontró un enterratorio de importancia se calcula que era o un tazique o un sacerdote y la cueva está abierta a la salida del sol en el solsticio de invierno nosotros hicimos la prueba con un milivoltímetro es decir midiendo la diferencia de potencial entre ambas manos se tiene unas barras metálicas en las cuales se conectan los electrodos del milivoltímetro y lo hicimos con cuatro personas entonces en el caso de Lilia que está aquí la diferencia de potencial cuando entró y estuvo unos minutos dentro de la cueva aumentó eso significa que se cargó las pilas por decir así se llenó de energía y se fortaleció en el caso de esta chica entró también hizo la misma prueba estuvo varios minutos y el campo eléctrico la diferencia de potencial bajó de hecho ella admitió que no se sintió bien ahí se sintió incómoda en ese lugar es como que el lugar le chupó energía en el caso del fotógrafo que nos acompañaba bueno como Lilia también se cargó él es un amante de todo lo que es la cultura del noroeste argentino y se cargó las pilas no en el nivel de Lilia que es muy sensitiva y además Lilia tiene una pauta que siempre pide permiso antes de entrar a los lugares sagrados y cuando entré yo tuve el mismo valor afuera que adentro porque estaba en una posición racional en la cual yo estaba midiendo entonces estaba midiendo afuera y estaba midiendo adentro entonces para mí era lo mismo no estaba abierto a las influencias del lugar entonces esto de qué nos sirve para ver que cada lugar puede funcionar de forma distinta en cada persona por su propia naturaleza y por la actitud que tiene esa persona con respecto al lugar entonces si uno va a abrir lugares sagrados al turismo por ejemplo tiene que ser muy respetuoso y dar ciertas pautas es decir la persona que acompañe tiene que estar iniciada en estos principios y dar pautas de preparación para que la persona no de alguna manera no altere la energética del lugar y el lugar no lo altere a él será el caso por ejemplo de un lugar sagrado que tenemos en la provincia de Córdoba que es el Cerro Uritorco donde mucha gente que sube hasta la cumbre del Cerro Uritorco se siente fortalecida percibe cosas le cambió la vida otras personas se descomponen hay personas que han fallecido tiene una tasa de muerte bastante alta con las personas que suben y no tienen una altura tan grande tiene dos mil metros una cosa así entonces cada persona percibe el lugar de distinta manera antes de avanzar con esto ¿hay algún comentario? ¿alguna experiencia? ¿alguna consulta? ¿no? ¿seguimos? bueno yo les había comentado que estos aparatitos que que la tecnología nos ha dado y que tiene razón Irpa atrofian las otras percepciones porque confiamos demasiado en esto volcamos afuera cosas que tienen que estar adentro pero bueno si uno quiere tener valores técnicos como para presentarlos pónganle si uno quisiera como es el proyecto de Niki de una apertura al turismo de ciertos lugares ancestrales bueno quizás hay que fortalecer la idea de por qué ese lugar es bueno para tal o cual práctica entonces bueno los teléfonos celulares inteligentes y muchas tablets tienen sensores internos esos sensores fueron diseñados para unas cosas y nosotros podemos utilizarlas para otras ¿sí? entonces habitualmente se puede consultar qué sensores tiene nuestro teléfono celular algunos de estos sensores con el tiempo y el advenimiento de la tecnología 5G los van a dejar de tener así que si van a cambiar el celular el viejo consérvenlo porque les puede servir como instrumento de medición ¿sí? ¿por qué? porque la tecnología 5G se basa en la conexión con la nube es decir con internet con lo inalámbrico entonces no necesita tanto la información in situ sino la conexión con Google por decir así entonces ¿qué vamos a encontrar dentro de de los sensores de un teléfono celular? algunos los más viejitos tenían por ejemplo un termómetro y ahora dejó de tenerlo el termómetro ese era en realidad para percibir si se había recalentado algún circuito pero se podía usar antes como termómetro ambiental si uno quería o termómetro corporal luego con el avance de los celulares dijeron no esto no sirve para nada otro es el acelerómetro el acelerómetro es el aparato que tienen los celulares para cuando ustedes tuercen la pantalla para estabilizar la foto básicamente es un aparato de medición del campo gravitatorio es un gravímetro entonces bueno se puede usar como un gravímetro de hecho lo mide en las unidades metros sobre segundo al cuadrado que es con las que se mide el campo gravitatorio terrestre después tiene un sensor de campo magnético que en los celulares hasta ahora se ha usado para la brújula para la brújula digital que tiene incorporada entonces esos sensores sirven como un magnetómetro son bastante eficientes nosotros lo hemos cotejado con aparatos más complejos y mide en los tres ejes por eso estos tres valores esto significa que miden en los tres ejes en este caso miden en microtesla en el caso de este celular y también tenemos el micrófono que es muy sensible como les decía la cámara fotográfica de los celulares por ejemplo capta el infrarrojo y el micrófono capta los infrasonidos entonces acá a la derecha lo que vemos por ejemplo muchas brújulas lo tienen incorporado y uno no se da cuenta tiene un sensor de campo magnético natural eso es lo importante no sirve para medir contaminación electromagnética proveniente de líneas de alta tensión antenas etc eso es falso esas aplicaciones son falsas pero si sirve para medir el campo magnético natural y lo mide como ven acá en tres ejes en este caso como les decíamos en Sudamérica estamos entre 20 y 25 microteslas y acá está midiendo 19 microteslas quiere decir que estamos dentro de una zona azul una zona de bajo campo magnético y la ventaja es que nos puede llegar a decir la fuente en este caso en el eje de los X que algunos sensores lo puede determinar saber hacia qué lado está esa fuente ven si ustedes bajan una aplicación o ya la tienen dentro del celular de una brújula magnética esa brújula va a tener un magnetómetro y acá tienen en chiquito tiene la fuerza del campo magnético y después el GPS si se conecta con GPS ese directamente que los teléfonos más antiguos se conectaban directamente con los satélites ahora lo hacen a través de Google o sea cada vez menos tenemos la medición directa corregían la declinación magnética porque lo que ustedes miden con una brújula no es el norte verdadero en cada zona del planeta tiene una desviación distinta que se llama declinación magnética entonces cuando uno quiere conocer el norte geográfico especialmente si va a ser una medición de arqueoastronomía tiene que conocer la declinación del lugar o tener una forma de calcularla a la derecha lo que decíamos el gravímetro de hecho hay aplicaciones acá hay una gravity meter que sirve para usar los sensores del teléfono celular para medir la fuerza de gravedad en determinado sitio cuando en este caso fíjense un G es el promedio del planeta a nivel del mar el promedio del geoide de la forma peculiar del planeta cuando tengo más que lo normal es probable que abajo tenga una masa metálica o algún mineral denso cuando da menos es probable que tenga una caverna o una vena de agua subterránea de esta forma los celulares y las tablets no se pueden usar en las construcciones porque las construcciones contemporáneas están llenas de masa metálica vivimos a varios pisos de altura por lo tanto todo eso le va a influir a lo que percibe el teléfono celular o una tablet pero en el campo campo abierto que no sabemos que es lo que hay abajo si se puede usar para hacer este tipo de detecciones o en una construcción natural que sabemos que no tiene masa metálica si nos va a engañar quizás si tiene muros de adobe y una base de piedra y acá tenemos un sismógrafo porque es una aplicación que combina los infrasonidos que puede captar el micrófono más las variaciones que puede captar el acelerómetro del celular entonces acá estamos en 6,25 Hz por ejemplo hay distintas frecuencias distintos ejes y va dando las variaciones en el tiempo a veces es para asustarse porque por ejemplo cuando estuve en Sicilia también claro lo que pasa es que el etna vibra cada rato entonces yo lo tenía al alcance de la mano y se puede poner una alarma entonces cuando alcanzara ciertos valores pero igual un ojo se me abría de noche viendo si estaba en erupción o no el etna lo que pasa es que el etna está siempre en erupción bueno y esta es una propuesta para que hagan el ejercicio si quieren para la próxima clase y es habíamos hablado de cristalización sensible nos habían consultado sobre el tema de la cristalización del agua en el caso del señor Emoto que usaba agua congelada pero se puede usar por ejemplo una solución salina es decir disolver en agua tibia sal gruesa hasta que alcance el punto de saturación es decir en ese agua tibia le va agregando sal hasta que de repente no se disuelva más y se empieza a juntar sal en el fondo bueno se filtra para que no pasen esos granos de sal y se pone en platitos tiene que ser de esa misma preparación para que tenga la misma concentración y haya sido hecho en el mismo momento y se pone en distintos lugares por ejemplo de una habitación entonces habitualmente el cloruro de sodio suele cristalizar de forma cúbica de hecho uno lo puede ver con una lupa son unos cristales hermosos como unos cubos como unos dados transparentes y aquí vemos el plato que estaba sobre una zona neutra es decir sin ninguna línea ni falla geológica ni vena de agua ni Harman ni Curry cristalizó en pequeños cubos regulares el segundo estaba sobre una línea y ahí ya empezamos a ver cierta irregularidad en la cristalización el tercero sobre un cruce de líneas sobre un cruce doble se cruzaban dos líneas de Harman y el cuarto sobre un cruce triple es decir dos Harman y una vena de agua o dos Harman y una Curry o una Harman y un cruce de Curry entonces fíjense como el proceso de cristalización que es una energía muy sutil es alterado a medida que se va evaporando el agua esto depende de la humedad del aire del lugar donde estemos o sea si uno está en la puna en dos días ya se secaron estos platitos en el caso de Buenos Aires por ejemplo necesitamos cuatro días y algunas veces cinco días no alcanzan para evaporarse lo cual es un problema porque da pie a que pueda haber alguna caída alguna bacteria o algo por el estilo y altere la cristalización entonces lo mejor es un lugar bien seco para que se evapore lo antes posible entonces bueno si se animan a hacer la prueba tiene que ser lo más finito posible la cantidad de agua por eso estos platitos que tienen como para apoyar la taza en el fondo el nivel de agua será de unos tres milímetros entonces se evapora bastante rápido no sé si quieren hacer alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema y no no atigurrarlos de información Claudio la consulta que quería hacer es sobre la cantidad de sal que habría que utilizar para este ejercicio que mencionabas si cuando se hace en saturación el mismo medio te lo dice es decir tenés el agua tibia vas agregando con una cucharita de café o de té vas agregando sal gruesa batiz y va a llegar un momento donde se empiezan a formar cristales es decir ese agua ya está en saturación entonces ahí ya no hay que seguir hay que filtrarla y ponerlo en los platitos ya y la saturación entonces es inmediata no hay que esperar no 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 la saturación es una cosa el tema de cristalización por evaporación es otra ya y cuál sería el tiempo óptimo para ver digamos si está cristalizado para deducir si hay esa cuando se evapora todo el agua depende de cada lugar cuando se va todo el agua queda esta superficie como en las salinas queda esta superficie blanca ya y asociando a esto qué estaría ocurriendo o bueno qué pasaría en el salario Juni porque esos cristales que mencionas realmente son muy hermosos y se pueden ver en el salario Juni esa composición que es muy interesante si bueno uno puede caminar por los salares y ver donde uno tiene una trama regular y donde hay alguna irregularidad uno puede distinguir esos puntos habitualmente se forman como estrellas hermosas especialmente donde hay chimeneas telúricas se forman como una especie de mandalas por decir así de cristalización porque en este caso hay que ver también la composición porque a veces hay cloruro de potasio no solo cloruro de sodio y tiene una forma de cristalización distinta y al cloruro de potasio le gustan ciertas alteraciones geobiológicas pero hay algo muy interesante además a tener en cuenta los puntos geopatógenos afectan no solo la cristalización de minerales sino también de sustancias del cuerpo y afecta la velocidad de coagulación de la sangre entonces hay distintos parámetros que uno puede distinguir que cada lugar influye de forma distinta por ejemplo si a ustedes quieren o tienen un aparato para medir la presión sanguínea prueben en distintos lugares de la casa y les va a dar valores distintos entonces lo que nosotros decimos es que estas cosas las tendrían que estudiar los bioquímicos porque no es lo mismo someter una muestra a cristalización en un punto que en otro entonces ese valor que nos piden tanto para el preoperatorio que después nos terminamos muriendo a la media hora quizás dio mal en ese laboratorio el esposo de Lilia por ejemplo cuando desconfía de un análisis lo manda a hacer a otro laboratorio y habitualmente los valores son distintos entonces el tema de que para los geobiólogos cada lugar influye de distinta manera de procesos entonces hay que tener en cuenta también recién decíamos del postoperatorio alguien que ha sido sometido a una operación delicada el lugar donde se lo pone para que se recupere de la anestesia es fundamental para saber si sobrevivió o no sobrevive hay personas que fallecen de una operación totalmente simple de una operación de apéndice y es porque lo ubicaron en un mal lugar para recuperarse justamente entonces todo este todo este conocimiento que tiene que ver sobre los lugares es fundamental una persona que está haciendo un tratamiento contra el cáncer evidentemente para que le dé resultado su tratamiento tiene que estar en un buen lugar entonces estos procesos bioquímicos son alterados por la geopatogenia y por lo tanto es muy importante difundirlo por eso nosotros hemos dado charlas en hospitales por ejemplo hospital de niños de la ciudad de buenos aires nos invitaron los mismos médicos para que ponerlos especialmente porque están con el tema de todo lo que es implantes y cultivo de tejidos y estudio del adn entonces donde se tienen esas muestras es fundamental así que bueno el tema es muy interesante perdón me nace una inquietud ahorita que están hablando de las kurdi la harma bueno yo me pregunto y también le pregunto a usted ¿qué pasa con las con las pirámides de Egipto? ¿de qué manera influye? porque yo he visto que este tipo de pirámides la están usando para qué sé yo para tratar casos incluso de cáncer y algunas enfermedades de la piel y todo solamente como una inquietud ¿qué pasa si hablamos de las energías Harman Kurdi y las otras? lo hemos estudiado porque es un campo controversial dentro de la geobiología lo que se llama ondas de forma el estudio que tiene que ver con la geometría y con los materiales entonces las pirámides de Gize en Egipto fueron hechas con fines iniciáticos es decir con fines mortuorios pero iniciáticos también las dos cosas igual que muchos lugares del territorio del mundo andino entonces sus proporciones y sus materiales hacen que resuenen por un lado con el planeta y por otro lado con determinados estados de conciencia del ser humano el tema es la reproducción y acá hago mea culpa porque yo estuve trabajando varios años con Romaniuk que es un investigador argentino que él hacía estas pirámides con las proporciones de la gran pirámide de Keops y las vendía para incluso como techos de viviendas y en el estudio cuando yo ya no trabajaba con él sino que empecé a trabajar con Lilia y estudiando las personas que habían vivido en casas que tenían techos con forma piramidal siguiendo las proporciones de la gran pirámide bueno se podría decir que se volvieron locos es decir estados neuróticos muy graves violencia familiar realmente un resultado opuesto en cambio tengo otro amigo que sí hizo experiencias para meditación para dejar de fumar o sea cortos periodos de tiempo pero los egipcios tampoco comían vidrios como los amautas del mundo andino y los egipcios no vivían en pirámides ellos vivían en casas normales por decir así las pirámides tenían una finalidad específica entonces el error es incorporarlo en las viviendas utilizarlas con la debida precaución en el tema de materiales en el tema de orientación porque incluso la gran pirámide la base lo que se ha excavado la base que es de piedra caliza natural está rayada de acuerdo a las líneas de Harman en el sentido norte-sur y este-oeste entonces resuenan muy especialmente con la grilla de Harman así que bueno hay que tener cuidado con las pirámides uno de nuestros maestros el profesor Marcón desde Brasil también había investigado bastante sobre el peligro de tener pirámides por ejemplo cerca de la cama cerca de donde dormimos o sea que simplemente se la podía ocupar para qué sé yo para meditar para fortalecer digamos este la cuestión de la vida sí 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 puede hacerse lo que pasa es que hay que seguir ciertas pautas particularmente no tiene que tener ninguna parte metálica y también por ejemplo digo esto porque la cuestión del templo del altar de la curicancha por ejemplo también era un centro este un centro energético donde confluían todos los amautas todos los qué sé yo los líderes y los los que como si tenían a cargo digamos los suyos y las marcas entonces se reunían ahí y según cuentan creo que según cuentan los cronistas dice que estaba que se han cubierto las paredes con láminas de oro y en la parte de la cubierta había cualquier cantidad de cuarzos y cuando uno entraba dice que era una energía pero muy saludable sí y desde el punto de vista de las formas hay algo muy interesante y es un estudio que hizo un norteamericano midiendo las propiedades de maquetas de la gran pirámide y comparándolas con conos y él descubrió que cierto ángulo de los conos pueden producir el mismo efecto que la gran pirámide sin necesidad de orientarlos y ahí vamos al uso como vimos el otro día en ese trabajo que estaba haciendo Pacha del uso de los techos cónicos es decir cuando la estructura es cilíndrica y el techo es de madera y paja cónica hay que ver si el ángulo no estaba resonando con determinada energía de la tierra produciendo un efecto similar al de la pirámide y igual que las pirámides cada ángulo por eso en todo el mundo hay pirámides con distintos ángulos produce efectos distintos entonces hay que ver qué efectos se estaba buscando en cada caso bueno es un campo de investigación muy interesante y muy muy llamativo para lo que es la arquitectura sagrada tradicional que bueno es un campo que a mí al menos me apasiona bueno pero hablando de haciendo alusión a este por ejemplo usted no sé si conoce los putucos es lo que dice la hermana de Pacha por ejemplo pero en la zona de Oruro por ejemplo los los chipayas por ejemplo tenían la construcción de los putucos los putucos justamente son eso y tiene y tiene doble función verdad o sea una es la que como es una zona que que es básicamente que no tiene mucha vegetación y los vientos son fuertes entonces si fueran construcciones así que si rectangulares o más que todos rectangulares la arena prácticamente con el tiempo las cubre totalmente las cubre es por eso que tienen esa forma redonda y la parte de arriba son casi como cúpulas y que función tienen esas por ejemplo cuando porque como son zonas altas y hay mucho viento hace bastante frío y por eso justamente incluso las construcciones no las hacen de cemento se pueden congelar se hacen de adobe de tierra y mezclado con paja y con con la bosta de la de la cajita de la llama de la oveja por ejemplo y es térmica o sea en el día digamos calienta o sea con la luz con la energía del sol calienta y en la noche se mantiene y por la forma es que la energía fluye de una manera en forma de espiral y o sea calienta de una manera equitable equilibrada todo el entorno o sea no hay ningún lugar donde está frío sino todo está caliente simplemente una maravilla muchas gracias yo quisiera hacer una consulta si patrón si puedes explicar alguna relación con el feng shui si como no el feng shui sería como un antecedente de la geobiología el feng shui es de origen chino pero todos los pueblos de la humanidad han desarrollado esto que la geobiología llama geomancias geomancias es la capacidad de lectura del paisaje es decir es un aspecto más más formal y más sutil de de lo que es el paisaje y las construcciones en el caso de los chinos bueno ellos creen que hay una energía que se llama chi y que fluye por toda la naturaleza y que atraviesa al ser humano y a las construcciones pero todos los pueblos de la humanidad especialmente los pueblos andinos también han concebido eso por eso no se construía en cualquier lado no se construía de cualquier forma hay aspectos del feng shui que son prácticos que tienen que ver con lo que comentaba recién que tiene que ver con lo con lo bioclimático es decir con el clima y con la eficiencia energética que tiene un lugar y por el otro hay cosas más sutiles que tienen que ver con lo energético sutil y por lo tanto tienen que ver también con aspectos psicológicos del ser humano con la proyección que uno hace en el espacio acá vamos también al concepto de que para el feng shui no hay límite entre el afuera y el adentro es decir el ser humano se proyecta en el entorno que habita y el entorno le influye es un ida y vuelta por eso también a veces hay círculos viciosos el depresivo vive en casas depresivas y si uno logra cortar ese círculo vicioso está favoreciendo los procesos internos de sanación por eso es importante regular el tema de las viviendas sociales que tienen mucho que ver y el tema de los monumentos porque nuestros países han sufrido una especie de ataque de ciertas instituciones a nivel arquitectónico es decir a ver hablándolo en buen criollo todos los gobiernos de cualquier lugar del planeta tienen su vertiente esotérica dentro de esa vertiente hay distintos grupos de poder que han tratado de dominar aspectos sutiles del ser humano y especialmente tratar de controlar a las masas y aunque parezca mentira a través de la monumentalidad se puede afectar el funcionamiento de un pueblo esto ha sido muy estudiado por ejemplo en el tema de la arquitectura fascista la arquitectura nazi la arquitectura Speer que fue el arquitecto de Hitler y la arquitectura stalinista y en nuestro país en Argentina también hemos tenido ejemplos de ese tipo de arquitectura es una arquitectura que trata a través de los edificios públicos de imponerse y transmitir ciertos valores a nivel inconsciente entonces el Feng Shui también ha estudiado eso por eso el Feng Shui estaba prohibido para el pueblo solamente los gobernantes y las clases altas tenían acceso al servicio de los maestros de Feng Shui y estaba prohibido difundirlo públicamente de hecho el santo por decir así del Feng Shui era un mártir en realidad que huyó de la corte y difundió sus conocimientos al pueblo y lógicamente lo mataron pero bueno también ha sucedido en nuestro continente evidentemente la estirpación de idolatrías la destrucción sistemática de los monumentos precolombinos ha tenido un efecto incluso sobre la población y ha sido manipulado conscientemente en el caso de nuestros gobiernos criollos fueron influenciados totalmente por los mazones entonces aún el trazado de nuestras ciudades sigue esa bioenergética por decir así perversa si se quiere no sé si era tu pregunta Patricio la pregunta era porque cuando me puse a estudiar el tema del Feng Shui encontraba que era muy parecido a lo que yo encontraba en terreno acá nunca he hecho bioenergética pero es algo que sale por todos lados o sea no hay forma de explicarlo sino por el conocimiento que tú estás de alguna manera mostrando y como se llama coincido completamente contigo con lo que dices de la monumentalidad de hecho en este momento estamos enfrentando un tema acá en Santiago que es la Plaza Dignidad que es un Tincuy y eso voy a explicar un poquito yo no entro en el tema que estás tocando tú pero me llama la atención lo complementario que son los temas y totalmente una experta en Feng Shui acá a Chile me encontré con ella por casualidad me invitaron a que la guiara por la investigación que estaba haciendo en el Santa Lucía ella me decía exactamente lo que yo veía y ella venía de China era la primera vez que llegaba a Chile y también encontramos esa relación con la arquitectura monumental mazónica que son son cosas que son muy complementarias o sea parecen muy distintos pero en el fondo trabajan sobre lo mismo con un lenguaje un poco distinto y que es lo mismo que se hizo acá en América es el planeta entonces puede tener un nombre distinto pero es muy similar en muchos aspectos con pequeñas variaciones sí tal cual por eso nosotros decimos que a veces hay que adaptarlo al lugar es decir nosotros aunque aplicamos porque la gente lo que más conoce justamente es el Feng Shui chino a veces le preguntamos si está abierto a que se haga otro tipo de intervención geomántica por ejemplo en las provincias andinas tratamos de aplicar la geomancia andina que tiene también sus pautas y cuando estamos en zonas donde no se puede rescatar ese tipo de tradición le preguntamos a qué grupo familiar pertenece porque también las distintas etnias han tenido sus tradiciones constructivas entonces hay una especie de Feng Shui islámico por ejemplo que es el que tuvo que aplicar César Peli cuando construyó las torres petronas en Indonesia le dijeron ojo hay que seguir nuestras pautas entonces tienen toda una bioenergética eso también hay que comprender lo occidente es muy cerrado a las tradiciones de otros pueblos es decir el islam trabaja mucho con la energía masculina y femenina lo mismo pasa en el mundo andino entonces hay que entender cómo es el juego de esas energías y sin preconceptos ver cuál es la base energética y por supuesto lo que me interesaba que se vea que no es un tema de que aquí ocurre eso con estas culturas es un tema transcultural es un tema humano es como cuando hablamos de astronomía cuando hablamos de el tema que estoy viendo ahora que es topografía son temas transculturales que tienen expresiones distintas materiales a veces pero en el fondo están hablando de exactamente lo mismo y como tú decías los mitos es la fuente fundamental el Feng Shui chino se apoya permanentemente en mitos y leyendas para poder traducir estos conceptos y en el caso de nuestros pueblos indígenas también por ejemplo ustedes los mapuches tienen el mito de Tren Tren y Kaikai las dos serpientes míticas que expresan perfectamente los movimientos geológicos es decir por un lado el movimiento orogénico que es de Tren Tren la que salva a través de los pillanes a los seres humanos y Kaikai que es el movimiento de los maremotos y de las aguas subterráneas tratando de erosionar lo que Tren Tren construye y las dos fuerzas son complementarias no son ni positivas ni negativas trabajan una con la otra gracias bueno seguimos un poquito más porque les quiero dar aparte del ejercicio de la sal gruesa este vamos a a ver alguna cosa más profesor disculpe una consulta si alguien me está hablando que no escucho si mire tengo la la siguiente inquietud respecto a lo de la sal por eso quería preguntarle antes de que pasáramos al siguiente tema se escucha muy bajo Christopher se escucha bajo ahí ahora si un poquito más si que en el caso del experimento de Emoto en realidad la novedad no era que los cristales se formaran diferente en la naturaleza sino que el pensamiento de las personas que estaban alrededor del agua transformaba las moléculas de los cristales en este caso pasa lo mismo con la sal también o sea ya como te explicaba la vez pasada décadas antes yo diría siglos antes se venía experimentando lo mismo de hecho la alquimia se basa en eso en la interacción de la mente humana sobre la sustancia y los procesos de cristalización bueno seguimos vamos con la prospección radiestésica bueno la radiestesia es un método indirecto también de localizar distintos factores que están debajo del suelo y desde la más remota antigüedad se han usado las famosas varas del rabdomante que son como horquetas que se obtienen de árboles de madera blanda son en forma de Y que se sostienen con ambas manos y frente a vetas de metales en este caso es un tratado del 1600 aquí lo trajeron los jesuitas cuando fue la colonización para detectar las vetas de metales se utilizó este mismo método se va caminando y las varas se mueven aquí vemos en el siglo XIX la misma práctica cuando uno atraviesa estos lugares entonces esta en realidad es una respuesta como vamos a ver neuromuscular inconsciente lo que yo quería proponerles porque una vez más el instrumento es el cuerpo entonces vamos adelante un poquito después en la clase que viene profundizamos un poquito más el tema del péndulo el péndulo también es simplemente un amplificador de un movimiento neuromuscular inconsciente es decir el que mide es el cuerpo y hay un artefacto que de alguna manera se mueve amplificando un movimiento apenas perceptible entonces el péndulo también desde hace miles de años se utiliza yo les voy a proponer que para la clase que viene si ustedes ven se consigan una bolita de madera o un anillo o cualquier cosa que se pueda suspender de un hilo y lo traigan a la clase porque vamos a hacer experiencias con él puede ser un hilo puede ser una cadena puede ser una una plomada de pesca cualquier objeto que tenga un anillo y que pueda suspenderse de algo que tenga fácil movilidad entonces con eso vamos a ir avanzando ahora nos quedan unos minutos así que continuamos con la vamos aquí volvemos para atrás bueno en el siglo XX mediados del siglo XX el gran científico fue Robert Rocard de Francia que empezó a pensar en la rabdomancia y la versión más científica que es la radiestesia radiestesia significa percepción de las radiaciones y dijo acá hay algo interesante porque está comprobado estadísticamente que el 90% de los radiestesistas pueden localizar efectivamente agua de hecho hasta la Organización Mundial de la Salud y algún papa bendijo la radiestesia justamente desmintiendo los que decían que era obra del diablo para poder encontrar agua en países que tenían un gran desierto entonces ¿qué hizo rotar en la Universidad de París? enterró una barra de metal y dejó que creciera el pasto dejó pasar unos meses y convocó a los mejores radiestesistas de Francia y con una cámara fotográfica de exposición sucesiva fue tomando fotos del movimiento de estas personas y de su varilla de raptomante entonces efectivamente vio que bajaba la varilla en promedio cada vez que cruzaban sobre la barra metálica sin saber que estaba ahí la barra metálica otra experiencia que hizo fue sacarles la vara y hacer que caminaran y la fotografía reveló que había una pérdida de la verticalidad del cuerpo otra experiencia que hizo es hacer que pasaran personas que no eran radomantes que eran estudiantes del campus de la Universidad de París y encontró que estaba esta misma desviación entonces se llegaron a varias conclusiones una de las primeras teorías de irrocar fue que las radiaciones telúricas afectaban al líquido del oído interno que dijimos que tiene un gran efecto sobre el equilibrio pero al mismo tiempo de estos descubrimientos en la década entre el 70 y el 80 de irrocar en Estados Unidos licuaban cerebros humanos y descubrieron que poniéndole dos magnetos habían partículas que se adherían a esos magnetos por lo tanto había magnetita dentro del cerebro y a eso actualmente se lo conoce como biosíntesis de la magnetita es decir el cuerpo humano sintetiza de los alimentos un mineral que es la magnetita que es un mineral ferromagnético es decir es alterado por el campo magnético natural no solo el ser humano acá tenemos un bicho que está midiendo también con su percepción de cambio de campo magnético pero también las palomas mensajeras las abejas las tortugas marinas como dijimos la vez pasada los cetáceos tienen esta capacidad biomagnética este biomagnetismo hace que el cuerpo de estos animales incluidos los seres humanos acumule partículas de magnetita donde los músculos se insertan en los huesos hay como unos huequitos en los huesos y ahí donde se agarra el músculo hay partículas de magnetita que asumen la forma de agujas y ante la mínima variación del campo magnético se mueven y transmiten esa información a los nervios que inervan a los músculos por eso decimos que la radiestesia es una reacción neuromuscular inconsciente la radiestesia física como vamos a ver hay otra radiestesia que es la radiestesia mental entonces lo que se produce es ante una alteración del campo magnético un cambio en el tono muscular un cambio en la reacción muscular y todos estos artilugios como son los péndulos las varillas como vamos a ver en el mundo andino también había subversión responden a esta variación del campo magnético este artículo es de la revista La Recherche una de las mejores revistas científicas del mundo acá tenemos por ejemplo qué pasa con estas varillas geodinámicas esto es lo que les explicaba la vez pasada Nahuel es decir son varillas desarrolladas por Hartmann es una varilla metálica en L pero en realidad el material puede ser cualquiera y cuando uno atraviesa determinadas factores geobiológicos se cruzan pero uno puede a través de la ejercitación condicionarse para saber qué es lo que está midiendo que a veces mucha gente es sensible o por ejemplo si uno le da las varillas a un niño se le va a cruzar en cualquier lado ¿por qué? porque no sabe cerrar su ventana de percepción para lo que está percibiendo con la práctica radiestésica que lleva años uno puede graduar la ventana de percepción de tal manera que sabe si está midiendo una vena de agua si está midiendo una falla geológica una red de Hartmann o está buscando algo que esté enterrado los paraguayos habitualmente buscan mucho quien les desentierre los tesoros de los jesuitas y bueno la radomancia está a la orden del día así que bueno esa ha sido una introducción rápida a la radiestesia para que tengan para pensar vayan buscándose el péndulo y vayan de alguna manera condicionándose por este tema del lugar y haciendo sus experiencias aparte del tema de la cristalización de la sal hay gente que utiliza pétalos de flores sacados de la misma flor o del helecho macho del helecho serrucho las hojas sacadas de una hoja y puestas en vasos con agua en distintos lugares de la casa y algunos se pudren antes que otros entonces donde se pudre antes que otros ahí tenemos un lugar alterado sí sí vale buenas noches con todos buenas noches claudio hola buenas noches pregunta en río bamba en chimborazo hay muchos lugares donde dicen que hay huacas que hay lugares donde hay entierros de oro o oro en polvo entonces yo te quería preguntar si es verdad que con el péndulo se puede ir guiando uno para para hacer esas exploraciones lo digo porque yo tengo mi péndulo aquí me regalaron y aprendí a mover y en la casa de mi abuela mi mamá mi tía y mi abuela saben ver un fuego de color azul a veces cuando de noche pasan dicen que se está quemando la casa y muchas veces se han llamado a los bomberos pero no entonces ahí por esa zona donde vive mi abuela dicen que hay muchos entierros es más hay como cuatro familias que se han hecho unos edificios enormes después sacaron su entierro entonces yo te quería preguntar eso porque ahorita que mencionaste también que se pierde el líquido del oído me pareció muy interesante porque mi abuela siempre duerme en esa zona y ella ya no escucha con los oídos entonces esa era mi pregunta si existe y si se puede hacer con el péndulo pero de forma veríble porque sé que hay formas de que uno puede hacer mover el péndulo y hacer creer a la demás gente que sí existe sí es lo que en sus libros menciona Von Hagen y a su vez lo he charlado con dos amigos uno ya fallecido Juan Schrovinger gran arqueólogo argentino y Constanza Ceruti que es una de las arqueólogas que descubrió los niños de Yudia Iaco y el tema es que se plantean ya Von Hagen se lo plantearon en la década del 60 de por qué los huaqueros llegan a los sitios de enterratorios antes que los arqueólogos bueno porque hacen radiestesis entonces Constanza tiene recopilado incluso tienen un cucharín de plata y un cucharín de oro para detectar ambas cosas lo cuelgan por un hilo y lo usan como péndulo pero sí se pueden detectar tranquilamente con entrenamiento lo que pasa es que a veces no conviene hay dos factores uno más crudo que otro uno es en el caso de Paraguay hay muchos casos de radiestesistas que han terminado asesinados es decir una vez que se encontró el tesoro para qué le sirve al que lo contrató y lo matan en otro caso lo que puede suceder ahí ya depende un poco de la creencia de cada uno pero bueno estamos hablando un poco de energías sutiles y hay que comprenderlo así como en Egipto son famosas las maldiciones de los faraones para la protección de las tumbas de hecho están escritos en jeroglíficos estas maldiciones tanto los tesoros de los jesuitas como las huacas y los enterratorios del mundo andino tienen sus cerrojos energéticos por decir así sus protecciones entonces hay que tener cuidado y al menos nosotros hace 25 años con Lilia tomamos la decisión de no meternos en esas cosas o sea ni destapamos enterratorios salvo que ya esté hecho un trabajo de arqueología y nos llamen los arqueólogos ni nos metemos con cosas de poder que puedan tener sus propias protecciones por decir así y se hunden porque te cuento que a dos cuadras de donde vive mi abuela vive una amiga entonces ella me decía que cuando era chiquita tiene la imagen de que iban a desenterrar bueno se llama desenterrar aquí en Ecuador y ella me dijo yo vi el cofrecito que brillaba porque estaba de noche y estaban ahí con unas linternitas y que una persona había dicho un vecino había dicho pero verá que es para todos que vivimos en la cuadra y ella me dice que o sea ella se acuerda que el cofre de lo que estaban ya viendo o sea ya para sacarle se hundió y ellos seguían cavando y ya desapareció lo que pasa es que a veces esos enterratorios tienen trampas justamente contra los saqueadores hay toda una cultura en los pueblos más antiguos del mundo de la preservación de los cuerpos especialmente de los amautas o de los gobernantes entonces se hacían estructuras justamente para evitar que se pudiera acceder a ellos aparte de eso y el tema que habías mencionado de las luces azules ahí estaríamos en otro caso que son los fuegos fatuos entonces a veces donde hay material orgánico en descomposición se produce metano y el metano puede arder bajo ciertas condiciones